¿Qué tal inmortales? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video Y en esta ocasión muchachones vamos a estar jugando la misión secundaria Asalto del Jefe Día Internacional de la Mujer Vamos a ver qué tal está este Boss Rush Ahorita había entrado para revisar un poquito de los nodos Y me di cuenta de una cosa muy peculiar Y es que es bien diferente a los otros Boss Rush Porque si te das cuenta, chícate O sea, no hay... O sea, no es progresivo como los demás Sino que solamente son los seis rivales Y se acabó, o sea, solamente es eso Entonces, pues bueno, vamos a ver un poquito de los nodos Para ver qué nos podríamos llevar Mira, primero que nada Melotáctica Que este es uno que hay que tener en cuenta Hay que ponerle tres desventajas ¡Uh! Transfusión increíble Y both attacker and defender Ah, mira, te pueden poner este... Una desventaja de incineración Entonces hay que tener cuidado con eso Con qué metemos Aquí Inmune al aturdimiento Jualdato Sobrecarga de Ark No importa Bajo presión ¿Qué dice? Cuando el atacante retrocede Obtiene un cronómetro de desorientar Durante 1.20 segundos Si retrocede de nuevo Mientras el cronómetro de desorientar está activo Sufre una desventaja de desorientar Que reduce la presión de habilidades defensivas Y bloquea más de solo un 50% Bueno, no importante ¿Tú qué tienes? Puños de acero Da igual, da igual Energizar tal vez Eso es importante ¿Qué tienes acá también? Mmm... Cada 7 segundos La próxima desventaja activada en el defensor Se purifica de forma inmediata Y cada vez que esto activa El defensor gana el 50% Una barra de poder ¡Ufas! Ojo al dato El dinero llama al dinero El defensor con más mejoras Es el que... ¡Uf! Ok Ok Aquí podría ser Dr. Doom Escudo de potencia Espinas psíquicas Cuando el defensor recibe un impacto De un atacante de contacto físico El atacante recibe un 5% del ataque Y el defensor como daño directo Golpear al defensor con cualquier ataque Sin contacto cura el 100% Aquí podría ser este... Magneto Creo yo Y al final Micro reflejo Ok Relación a distancia Pánico ¿Cómo? Cuando el atacante son superataques Inicia un cronómetro de 15 segundos Si el atacante activa otro Va a ser desviar Y baja la precisión Y el defensor comienza la lucha Con un efecto pasivo de eficiencia indefinido Que aumenta el daño por superataque En un 100% Hmm... Yo quisiera pensar Que una forma Bien de enfrentarlo Sería llevando la sinergia De buen apocalipsis Pero déjenme llevar al de 5 estrellas Mira me lo voy a llevar a él A mancha solar Primero que nada Yo creo que me voy a llevar Apocalipsis también Para que él pelee También por supuesto Me voy a llevar a Magneto Creo yo que pudiera ser Una buena opción Hasta Magneto Me voy a llevar a Magneto también Hmm... ¿Qué más decía? El de incineración ya lo tengo cubierto El de daño sí Ya lo tengo A Doctor Doom Ya aunque les comenté Para controlar el poder Y... ¿Quién más? ¿Quién más estaba ahí? Estaba por ahí la que podía eludir ¿Verdad? Ah bueno Pero para ella me puede funcionar Mucho Apocalipsis Lo que pudiera yo utilizar Sería otro mutante Pudiera ser Omega Red Para causar daño Así como que en área O en dado caso Volver jinete Del Apocalipsis Alguno de estos Y subirlo Pero no Creo que va a ser La mejor opción De esta forma Aunque ojo Si por ejemplo Me llevo a ¿Dónde está? A Kable Creo que... Pudiera causar Un daño mayor A Kable O a... O a Mister Siniestro Aunque aquí Lo tengo duplicado Y creo que aquí Pudiéramos causar Un buen daño Creo yo Para volver Jinete del Apocalipsis Ya sea A Mancha Solar O alguno de estos otros A ver Vamos a comenzar así Vamos a dar el primer intento A ver si es que Me sale a como yo Lo quiero hacer Y creo yo Que lo que podríamos Hacer aquí Gente Es entrar con Apocalipsis Rendirme Y volverlo Jinete Bueno no verdad Vamos a pelear De esta manera Con Mancha Solar A ver que tal Nos va contra este personaje Ok Recuerden que tenemos Transfusión Vamos a ir cargando Nuestro poder Poquito a poquito Recuerden también Que ya tiene el 20% De probabilidad De ponernos las desventajas De incineración A ver vente Échame el super ataque Eso Ok 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 vale Vamos ahí Primer ataque Vámonos Ok Cargamos 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 Vale Ven aquí Eso 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 Ven aquí Ven aquí nena Ven aquí nena Correcto Uy gente Que miedo Es que Saben que es lo malo Eso 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 gente Que apenas te agarra un poquito Y no te suelta O sea No te suelta por nada de la vida Tienes que pegarle de nuevo Porque como tienes el nodo de transfusión Uy Olvídalo Que esa cosa te baja la vida Pero rapidito Papá Pero bueno Pudimos Pudimos contra Y a cero al punto Que no nos tocaron ni un poco Ya viste Así que ojo al dato Cuando te agarre Échate para atrás Pero en cortito Papá Vale Aquí se supone Que es invulnerable Al aturdimiento Eh También tiene sobrecarga Arc Fragmentación Aspecto de evolución Y no se que tanto más Entonces creo que aquí Le pudiéramos dar con apocalipsis A ver que tanto Me puede llegar a funcionar Este muchachón Tenemos las cuatro cargas listas Bien Vale Vamos Comenzamos con nuestros golpes Ok Eso Hay que tener mucho cuidado Con la forma en la que retrocedemos Y peleamos Contra este personaje Porque No nos olvidemos De que es realmente Complicada Eh gente O sea No nos olvidemos de ello A ver Vente Échamelo Échame tu poder aquí Ven Ven Eso Uno Dos Perfecto Y tres Dos Uno Vamos allá Pum 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 Olo Es que bro Ese daño Dammit No No me dio tiempo De llegarle Ok No te preocupes No te preocupes Nena No te preocupes Porque si no me dejas Bien Perfecto Vamos Déjame activar el daño Vamos Que active su super Ya 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 No A ver Creo que Creo que la logro matar Creo que la logro matar Porque no pude Controlarle su poder GG bro Vámonos Perfecto Y ya tenemos listo A nuestro siguiente personaje Para poderle dar bien Creo que vamos Contra la viudita ¿Verdad? A ver ¿Qué tenemos aquí Caballero? ¿Qué tenemos? 41 mil de potencia ¿Con quién le damos? Hoy verás Porque tenemos Energizar y reserva de poder Y eso la neta Si está un poquitito complicado Creo que le pudiera dar Otra vez con apocalipsis Aunque no soy fan O sea La verdad No soy fan Creo que también Pudiera darle con cable Pero no lo sé O en dado caso Con magneto A ver Vamos a hacer lo siguiente ¿Qué les parece? Vamos a activar La sinergia Del apocalipsis Vamos a entrar Con mancha solar Y a ver ¿Qué tal podemos ir? No Porque mira Una realidad es que Vamos a tener que controlar El poder Mira Vamos a tener que controlar El poder De la siguiente manera Oh Eso está cerdo Bro Ok A ver A ver A ver Ahí Eso Vamos allá Sabía que eras vulnerable ¿Ven? Eso Uh ¿Ven? O sea Neta Me gusta muchísimo Cuando Black Widow Saca todo su potencial O sea En plan de que te empieza A eludir acá Super perrísimo Y todo el show Ok vale Échame el super ataque Número 2 nena Perfecto Voy yo Uy Hombre Vente Échame el super Échame el super Échame el super Super Ah Super nena Ven aquí Échame el super Tú puedes Tú puedes Yo sé que tú me puedes echar Eso Ven aquí Échame el super ataque Una vez más Y GG bro Bien Bien gente Bien 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 Si Sabía que mancha solar No se va a poder funcionar Bastante aquí Así que bueno Vámonos contra el siguiente Que es júbilo Si no me equivoco A ver señorita Jubilee ¿Qué tienes tú? A ver ¿Tú qué tienes nena? Tú tienes Conflictivo Proceso de poder El dinero llama al dinero Caos Y no sé qué tanto Vale Vamos a darle con mancha solar También Para llevar el daño Un poquito más a lo fuerte Ya tenemos un jinete Del apocalipsis Nos volvemos resistentes Ok vale ¿Me pudieran recordar Por favor Cuáles son los ataques De júbilo? Porque no me acuerdo Gente Holy Mira nada más Cómo llena su poder Ok Ah cierto No le íbamos a dar A ella con Con mancha solar Le íbamos a dar Con este ¿Cómo se llama este carnal? Hola Ve ese daño Íbamos a darle Con doctor doom ¿Verdad? Si es cierto Se me olvidó Completamente Bueno pues ya me mataron A mi mancha solar Por tanto Ay pero no No sé por qué se me pasó Gente en serio No sé por qué se me pasó Pero bueno pues ya F F en el chat La verdad Recordemos también Que tiene aspecto Del caos Así que lo peor Que me pudiera llegar A pasar con júbilo En este momento Es que por alguna razón Me llegara a activar La cosa esta De imparable O sea que yo saliendo De mi especial 3 Me activa imparable No hombre Olvídalo Voy a tratar de cancelárselo Con esa habilidad Que le puse De este Anular Pero uno nunca sabe Gente O sea uno nunca sabe La nota del poder Que carga esta loca Está bastante cerdo Así que bueno Vamos a ver Qué tal nos va contra ella Y ahora tenemos Un 51% Por favor que no es imparable Oh bien 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 Ven aquí Hola bestia Que te vean Cómo carga el poder O sea es que está loca bro Vieron que yo Me puse imparable ¿No? O sea si se dieron cuenta Damn Bueno a ver Desde ya les voy diciendo Que una recomendación Es que a Julio Le den con Con Doctor Dumbro Porque neta Está fuerte ya O sea está fuerte El personaje O sea el tema De cómo te carga Vieron el especial Que le metió A mi mancha solar O sea fue destructivo Fue bastante destructivo Bueno aquí vamos con Magneto Si no me equivoco Porque es lo del tema Psíquico Que nos dice Ok Tira los ataques Vasos en proyectiles Escude potencia Y espinas psíquicas Si no me equivoco Con Magneto No nos tendría Por qué hacer daño Pero no estoy muy seguro Si ya viste No nos hace daño Ok vale Vamos a ir cargando El poder de Magneto Porque recordemos Que con él Vamos a tener Toda esta ventaja Ok Vale Ven aquí Ven aquí Ven aquí por favor Eso es todo Oh ven Ven el daño Que le vamos haciendo Como no establecemos Contacto Es un daño directo Ya vieron Ándele para atrás Vale Empezamos a cargar Ya los ataques fuertes Prolongados Que son los que nos van a dar El verdadero poder Una vez más Tenemos 20 En este preciso momento Ok Ok Se me va a quitar una carga Y 30 en este momento Vale Ven aquí una vez más Y 35 Uh 35 Reiniciados Y vamos allá Super ataque Número 3 Se supone que con esto Deberíamos vencerla Bro O sea El daño va a estar Cerdísimo Oh 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 Holy Damn Bro Magneto Gente O sea Ya saben con quien entrar Magneto O sea No hay más No hay más Ya saben con quien entrar Micro reflejo Relación a distancia Pánico Y especiales superiores Este A ver Vamos a darle con Magneto otra vez Que no lo hemos usado tanto Vamos a darle con Magneto Tiene tempestad de hielo Y lo Lo ideal aquí Uff Astrufas Es el daño Bro La idea es que no desvíe Bro O sea Esa es la idea Que no desvíe el jodido personaje Porque como desvíe No nos deja activar nuestras ventajas ¿Lo ven? Ok Ok Recuerden que eludir este A Atormenta Es 100% recomendado People Y eso quiero dejarlo Completamente en claro Que es 100% recomendado Que a Atormenta No te la lleves al super ataque Número 2 En serio tengan cuidado Porque ese super ataque Es muy difícil de eludir Entonces yo recomiendo Al 100% Que siempre La mantengas al super 1 Como te puedes dar cuenta Es relativamente fácil De eludir El problema con este Y todos los personajes En general A los que nos vamos a enfrentar aquí Es que van a ser lo posible O sea Siempre van a ser lo posible Porque tú No logres establecer contacto Con tus golpes O sea Eso tenganlo fijo gente Eso va a suceder siempre De que no les van a permitir Mira vamos a ver Que va a pasar ahí Ojo Que tiene una ventaja De micro reflejo Que van a ver a continuación O sea El daño que yo le logre hacer Ella va a cargar una barra De poder adicional Y van a ver el daño Que va a hacer a mí A ver Échale ahí Eso 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 Vámonos ahí Chequen el daño gente Chequen el daño eh Oh No lo logró entrar Oro Que puerca eres Tormenta La neta Que puerca eres Pero está bien No hay bronca No hay bronca Nosotros no nos aguitamos Créanmelo Vean el tema de desviado Quizás yo aquí Recomendaría usar a Quake Quizás O sea Pero tal vez no es como Lo más top Pero puede suceder eh O sea Fíjense que voy a estar Trayendo varios videos De esto En los cuales vamos a estar Platicando Pues quiénes son Los mejores personajes Ver si se puede pasar Con cuatro estrellas Con cinco estrellas En rango Bajito O sea Ver todo ese tipo de cosas Para que ustedes puedan sentir Ese apoyo ¿Verdad? Ok Vamos Ven aquí chaval Bueno chavala Fue Hace el daño Que me regresa Gente es que neta Que puerca Ok Y Vamos allá Ven activante super Vientos Vientos Voy yo Vamos allá una vez más Ojo Ojo Que se vuelve un bloqueable Muchachos Tengan cuidado con eso Vamos allá Mátala ya Por favor Mátala ya Mátala ya No No Gente esto va a doler Esto va a doler Esto va a doler Se los dije El super ataque número dos Es difícil de eludir Es muy difícil de eludir Así que Ojo al dato con eso Y bueno Vamos a terminarla con Con el buen Apocalypse A ver Vamos a ver que tan Bueno se Hola Mira nomás Esa regeneración Papu Vamos a activarle Un golpe fuerte Ay Le hubieras puesto Un hemorragio Aunque sea Una 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 Bien GG bro Vámonos Bueno Ahí tenemos El boss rush femenino Honestamente Si creo que es difícil Yo entré con Unos de mis personajes Más fuertes Honestamente Si creo que es difícil Pero bueno Vamos a ver Cuáles son los premios Un cristal Y ya Básicamente Eso sería todo Vamos a abrir el cristal Por supuesto ¿Qué es eso? Selecciono una imagen De perfil Por completar El asalto mundial Del jefe Ole Hombre bro Tormenta O sea Tormenta es la mamu A ver No es que El cita bro O sea El cita mi amor Está De ahí Tormenta Es que No la verdad Elsa Elsa es el amor De mi vida La verdad Así que Pues me voy con ella O sea Honestamente Yo me voy con Elsa Blowson Me la voy a poner Ahorita Para como que Unirnos a la A la conmemoración ¿No? De International Women's Day ¿Dónde estás? Mira nada más Papu Listo ¿Y qué venía yo a hacer? Ah si venía por el cristal Este que nos van a dar Ahorita Del Vamos a abrir esto también 9000 fragmentos Increíble Vamos a abrir El cristal de 5 Que nos dieron Por el día internacional Quiero pensar Que va a traer A los personajes Contra los que nos Enfrentamos ahorita Ah caray ¿Dónde está? Ah caray Ya me lo robaron A ver Espérate ¿Dónde está? Mi cristal De internacional Aquí está Mira Vale Vamos a abrirlo Muchachones A ver que nos pueden dar Ah Quiero pensar Que trae Todas las mujeres De la batalla Si mira Vamos a pararlo ahí Hombre Que me tocara Bruja Bro No hombre No hombre Yo bailo Aquí la mancarena Se los juro gente Brujita 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 No creo que ya la tengo Como por mucho ¿Qué? ¿Es nueva? No bro Increíble O sea Increíble Amo este Boss Rush Gente Sin lugar a dudas Lo amo Increíble Boss Rush La verdad A ver Considero que los premios Como es un 5 estrellas Quizás mucha gente No lo vea Provechoso Básicamente Porque son 5 estrellas Y demás Bueno Lo personal Creo que tiene lo suyo Ya vieron los personajes Que yo utilicé Quizás tampoco vas a utilizar Un rango 3 y demás Pero ya vieron que Dentro de lo que cabe Está pasable Obviamente Es complicado Tiene lo suyo Por supuesto Pero ya vieron que es un Que es algo pasable Les van a dar a elegir Entre los diferentes caretos Ya lo vieron ahí Y pues básicamente Eso es el International Women's Day Muchachones La verdad es que está Bastante padre Este Boss Rush Me gustó Díganme ustedes Que opinan Buscan que fuera Algo más complicado Algo más fácil Díganme ustedes Que es lo que piensan Y por aquí Tenemos ya más fragmentos Tenemos más cosillas Así que pues nada Muchachos Díganme ustedes Que les pareció Y sin más Nos veré hasta un siguiente video Cuídense Chao 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 chao